Estamos llegando a la zona de San Martín de los Andes Julio 2022 El hermoso paisaje Componente San Martín de los Andes Qué curva, qué monstruñitas, eh Pasamos desde el Chapelco, ahí sí había nieve, acá Cero nieve No se ve ese hermoso largo Esos hermosos verdes Esa es la hermosa Algo parecido a los sauces A Salta, qué opinan Diferente clima, no? Parte sur Parte sur Te refriaste? Un burrito ¿Qué te pasó? Hola Cambio de clima Y a dónde estamos regresando? Saludos para San Martín de los Andes Se perió en la Mucurá, Euken Y Bella Blanca, ¿no? Junta Nacional 40 Saludito Saludos a todos Los que están en las redes Todos los familiares de Rique Que juegan por redes Con un medio Que lo usan bastante Que vengan a pasear por estos lugares ¿Lo recomiendas? Es bastante recomendable Bueno, no olvidaron nunca Más cuando vean esa bandera La bandera nacional argentina Que está A metros Que está flameando Estamos en territorio argentino Y aquí bandera Celeste y blanca Y el sol Es gigante Y todos los chalés que se ven Las casitas Con la que se va a hacer Qué bandera Bueno, ¿no estamos? Mirá las casitas Y a aquel lado Y creo que están las ¿Cómo se llama? Marquito San Martín, centro Pulín de los Andes Neuquí ¿Está moviendo?